Hemos visto un poco de todo en este canal, desde títulos que te generan repulsión, hasta contenido que toca temas obscenos que no muchos se atreverían a tocar. Pero aún hace falta mucho, pero mucho más por descubrir. Apenas estamos en la parte alta de la caverna. Hoy es un día especial, no solo para mí, sino también para ustedes. Juntos alcanzamos la meta de mil suscriptores. Y en agradecimiento a ello, he traído un capítulo más de la famosa serie que me ayudó a levantarme de lo más hondo de YouTube, Curiosidades en videojuegos de terror. Adicionalmente, hoy es la apertura del servidor de Discord que tanto quise crear. Ahí podrán charlar entre ustedes y también hablar personalmente conmigo para darme sugerencias, aportes y entre otras cosas. Sin más que agradecer, comencemos a descender. Cada vez que tengo la oportunidad de indagar más en este mundo del terror, me doy cuenta que existen tantos juegos ocultos al ojo poco observador, que no me sorprende cuando me doy cuenta de lo poco conocidos que son. Wittering Rooms, aunque es un juego que nació apenas en abril de este año, sigue siendo poco conocido para el público. A pesar de que no es un juego malo, ni tampoco carece de buena jugabilidad, es decir, es un buen juego. Esta premisa nos envuelve en la historia de una muchacha llamada Nightingale, una joven que está confinada dentro de un asilo, pero el inconveniente aquí es que ella se encuentra permanentemente en un sueño. Esto me hizo recordar a la película de Inception, porque se maneja un concepto similar. Aunque al principio se nos introduce como un juego de terror y suspenso, no demora en romper esa barrera y enseñarnos sus curiosas mecánicas de combate y defensa, pues el mismo creador ha catalogado su juego como una combinación entre el género de terror y el roguelike. O sea, es como un RPG de terror, por así decirlo. En lo que pude encontrar del juego, me generó curiosidad el aspecto de los sueños, el mundo onírico que en otras ocasiones hemos podido observar en otros juegos, pero en vez de resaltar los miedos y debilidad notable de nuestro protagonista, aquí se le da la libertad de tener hasta un equipamiento completo para derrotar a las criaturas malignas que se presentan a lo largo de esta travesía. Y es que el tema en particular no es como tal la forma en la que el juego plasma los sueños, sino ese pequeño mensaje que nos da acerca de las situaciones que se pueden vivir dentro de los asilos. Nuestra protagonista está batallando, se encuentra librando una guerra, pero no contra personas y seres reales, sino contra las mismas manifestaciones de su propia mente. Incluso puedo llegar a decir que estos sueños son maneras en las que su mente y espíritu tratan de tener una conexión con la realidad. El hecho de que la muerte no significa nada dentro de estos sueños, es una manera de expresar el agobio que siente la joven al enterarse de que está constantemente dentro de un sueño infinito. Uno en donde morir no es el fin, sino el conector para comenzar en un entorno todavía más extraño y retorcido que el anterior. Aunque el factor suspenso se disminuye casi a su totalidad, porque ya nuestra protagonista tiene la capacidad de contraatacar a sus enemigos, no quita el hecho de que sigue siendo un sueño infinito, en donde no hay descanso e incluso a veces puede llegarse a confundir con la realidad, pues los sueños pueden imitar también tu entorno que se vuelve complicado diferenciar entre lo que es real o no. Este juego lo podrán encontrar en Steam. Les invito a probarlo y si es posible, darme su opinión al respecto. Y recuerda, los sueños pueden ser un descanso, pero también ser el comienzo de un eterno sufrimiento sin fin. Basado en el creepypasta llamado Bedtime, creado por Michael Whitehouse, ya podrán entender que por el nombre del autor se trata de alguien angloparlante. Este juego ambienta el creepypasta casi al pie de la letra, añadiendole ese factor suspenso y terror onírico que caracteriza a los juegos relacionados con niños. En este caso, protagonizamos a un chico que le teme a la noche, no tanto por la oscuridad, sino porque hay una entidad maligna que se manifiesta en su habitación, provocándole sueños horribles y en cada noche intentando llevarse el alma del chico. Aunque el juego nada más dura una hora, puedes llegar a sentir el suspenso que transmiten estas escenas en donde el chico debe escapar de pesadillas y horrores que solo caben en el mundo de los sueños. Aquí se toca el lado infantil, pero más que todo el temor que sienten los niños al tener ciertas experiencias fuera de lo común. Los niños son los que expresan sus emociones con mayor facilidad, diferente de los adultos que constantemente presentan dificultades a la hora de expresar ciertas emociones o sentimientos. Este juego nos muestra cómo un niño es capaz de sentir el doble del temor que un adulto ante este tipo de situaciones paranormales. Y como es de costumbre, sus padres nunca llegan a ser una solución ante estas situaciones, pues el niño vive estas experiencias durante la noche y ellos siempre llegan a la mañana siguiente, cuando ya todo acabó y por fin la luz del sol purifica el ambiente. Profundizando más en lo que el juego nos muestra, podemos ver que las pesadillas de este niño son más que tortuosas. Pareciera como si la entidad que lo perturba estuviese jugando con su cordura y que cada vez le tenga más miedo a la noche, drenando lentamente su energía en un afán de acabar con la vida del niño y llevárselo a quien sabe dónde para seguir torturando su alma en un ciclo sin fin de pesadillas interminables. Aquí les daré un pequeño spoiler, y es que el chico logra ganar la batalla contra este acechador nocturno y finalmente puede trasladarse de apartamento junto con su familia. A pesar de ser un creepypasta, esta situación puede llegarle a suceder a los niños en la realidad, especialmente cuando son muy jóvenes e inocentes. Más allá de ser un simple cuento para asustarnos, es una manera de mostrarnos que los niños pueden ver, sentir y por supuesto ser atacados por cosas que están fuera de nuestra percepción. El simple hecho de que ellos conservan una inocencia tan distintiva, es lo que provoca el constante acecho de estas criaturas salidas del abismo, en un afán de perturbar sus mentes y alimentarse de ellos sin remordimiento alguno. Casi como si estas criaturas fueran asesinos de la oscuridad, entes que pueden provocar el desvanecimiento y el lento agotamiento de una persona sin que nadie se percate de ello, hasta finalmente consumirlo en su totalidad. Al menos en este caso el niño pudo salvarse, pudo ver el resplandor del sol una vez más y ganar la batalla contra lo desconocido, pero hay otros casos en donde la batalla es victoriosa para la criatura y finalmente logra su cometido, corromper, destruir y devorar de la manera más vil la inocencia de un niño que por desgracia tuvo la desdicha de toparse con semejante abominación. El juego se encuentra disponible, a pesar de que tiene casi 10 años de antigüedad. Es más interesante cuando se juega de noche. Kinder, un juego desarrollado en RPG Maker, pero no el último que ha salido hasta la fecha, sino en el RPG Maker 2000. Precisamente este juego fue desarrollado en el 2003. Posteriormente, una versión en inglés saldría a la luz para que otras personas pudieran darse la oportunidad de probar este curioso y tétrico título. Su desarrollador era conocido como Parun, un desarrollador asiático. Tengan en cuenta el hecho de que me refería a él en verbo pasado, lo cual quiere decir algo que voy a revelar más adelante. El mundo de RPG Maker no deja de sorprenderme. A veces uno se deja llevar por la opinión popular y pensar que estos pixeles no significan nada más que un juego mediocre. Esas personas que comparten dichas opiniones no pueden estar más equivocadas. Kinder es una muestra de ello. Un juego que ya lleva casi 20 años de haber salido. O quién sabe, puede que tenga más años. Una historia pixelada que nos envuelve dentro de un mundo caótico, dominado por las peores emociones que un humano puede padecer, la tristeza que lentamente lleva a la depresión. Pero este juego conserva un detalle particular que le da su distintiva originalidad. Muchos juegos tienden a evadir el uso de niños como víctimas de sucesos sangrientos o explícitamente violentos. Kinder no tiene reparo por ello y toma a los niños como sus protagonistas principales. Entonces ya se imaginarán que todo suceso violento o trágico termina afectando directamente a los niños de esta entrega. Por si fuera poco, de nuestras decisiones depende el desenlace de estos chicos. Un grupo de infantes que han quedado con vida después de que su pueblo fue misteriosamente erradicado por otro niño que está bastante mal de la cabeza. El responsable de todo este caos es un chico llamado Yuichi, al que le diremos Yu. Yu tiene un pasado bastante retorcido. Creció dentro de una familia disfuncional en donde el abuso doméstico y el maltrato psicológico se veían como el pan de cada día. Tanto así que el tema del divorcio se veía mucho en la familia de Yu. Pero no lo acongujaba el hecho de estar envuelto dentro de este caos, sino la manera tan cínica y despreocupada en la que su padre trataba de distraerlo para que no le prestara atención a los problemas de su núcleo familiar. Por eso Yu desarrolló una personalidad rencorosa, vengativa e indiferente. Curiosamente, de ahí provienen sus poderes sobrenaturales que le permitieron acabar con toda la gente del pueblo. Pero no lo hizo porque sí. Lo hizo con el fin de acabar con el adulterio. O, en pocas palabras, ponerle fin a los adultos mentirosos que hacían fechorías y se aprovechaban de la inocencia de sus niños para mentirles y hacerles creer en ilusiones efímeras. De hecho, el padre de Yu fue infiel a su esposa, con la madre de otro personaje que también es icónico en este juego, Shunsuke, el primer niño con el que jugamos y también el protagonista principal. Como ya es de costumbre, no es mi intención contarles toda la trama del juego. Para eso he dejado los enlaces en la descripción, para que ustedes mismos puedan jugarlo. Pero lo que sí voy a comentarles son los temas que este juego ha tocado tan sutilmente y el oscuro final de su desarrollador. Tal y como lo he mencionado antes, este juego se encarga de indagar en temas pesados. Me refiero a temas como lo son el abuso psicológico entre las familias, la depresión y la enfermedad mental como tal. En este juego se le resalta casi en todo momento al jugador que la enfermedad mental no es un juego y por ende, todas las acciones que toma el jugador repercuten de manera directa y cruda sobre los niños que maneja, dándonos un mensaje bastante contundente que lastimosamente es ignorado por muchos. Las acciones de los adultos afectan directa o indirectamente la percepción mental de los niños, ya sea tu primo pequeño, tu hermana menor o incluso tus propios hijos. Por eso podemos ver que Yu está tan lleno de rencor, odio y con una sed de venganza, pues en su familia solo existía la mentira, el maltrato y el cinismo para tratar de engañarlo y hacerle creer que su familia era un mundo de rosas, cuando realmente no era así. Además, todos estos sentimientos negativos estaban acompañados de la tristeza, un patrón común que se repite en casi todos los personajes de este juego. El juego llega a ser tan profundo con estos temas que no temen mostrar cómo es que un niño también puede llegar a sentir depresión y un vacío dentro de sí que solo le provoca un pensamiento particular, desvanecerse. Aya es el vivo ejemplo de esto. Una niña que siempre mantiene perdida entre sus pensamientos y que poco habla de lo que siente, solo expresa el profundo sentimiento de querer desaparecer y no volver jamás. Incluso en una parte del juego se nos muestra cómo ella estuvo a punto de lanzarse de un edificio, tentada también por Yu, consumido por su odio, rencor y tristeza. Existe la probabilidad de que Aya se lance, pero todo sería culpa tuya. Sí, la culpa ya ni siquiera recae en los personajes, sino en el jugador, quien en este caso ocuparía el lugar de adulto, tomando las decisiones importantes. Por si fuera poco, el juego también se encarga de mostrarnos las terribles secuelas que puede provocar el divorcio sobre los niños, o peor aún, el maltrato doméstico, cosa que lastimosamente se sigue viendo hoy en día. Y al menos en Latinoamérica, esta situación sigue en aumento, donde el maltrato infantil se está volviendo el pan de cada día. Y por desgracia, las acciones que se han realizado para detenerlo no han llegado a ser completamente efectivas. Pues ya sabrán, en la familia siempre está el abuelo o la tía arrogante que cree profundamente en la educación con golpes, gritos e insultos, como si el niño no fuese un ser viviente y pensante. Incluso me atrevo a decir que una parte de mis espectadores ha sufrido este tipo de violencia en algún momento de su vida, incluyéndome también en ese paquete. Lo peor de todo es que los mismos niños confiesan que sus padres se sienten igual que Aya, lo cual quiere decir que la mayoría sufría de depresión. ¿Por qué digo que es depresión y no otra cosa? Bueno, desde mi ignorancia y lo que he podido entender de esta condición, la depresión tiene la particularidad de hacer sentir a la persona como si estuviese vacía por dentro. Curiosamente, en algunos casos puede hacer que la persona no sienta nada, ni siquiera al comer. Por eso es que Aya en un momento nos dice que cuando come, siente que está comiendo arena y que curiosamente, los padres de estos chicos reflejan un comportamiento similar. Y precisamente el tema de la depresión puede estar relacionado con el destino del desarrollador que nos dejó esta obra como su legado. Al principio, hablé de Parun, refiriéndome en verbo pasado, pues según la poca información que se obtuvo, este desarrollador cometió un acto trágico contra su vida, terminando con su existencia al lanzarse desde el noveno piso de su apartamento residencial. Exactamente nadie sabe por qué lo hizo, pero a algo se conecta muy bien con este trágico hecho y es el juego que dejó. No solo porque toca el tema de unos niños cuya infancia es destruida por la negligencia de sus padres, sino que toca el tema de la salud mental, específicamente la depresión. Muchos llegan a relacionar este juego con lo que sentía Parun y aunque él o ella tenía una buena relación con sus padres, no quita el hecho de que probablemente algo en su vida cotidiana no andaba muy bien, llevando al desarrollador a cometer un acto impensable que lastimosamente acabó con su vida. Aunque esta información no está totalmente confirmada, se sabe que desde el 2010 no se supo nada más de Parun, dejando como mensaje y última obra su juego Kinder, que también estuvo perdido por mucho tiempo y se llegó a considerar Lost Media. Pero afortunadamente, un pequeño grupo de investigadores de internet lograron encontrar esta joya perdida entre las sombras de una tragedia. Algunos dicen que este juego fue la última esperanza que tuvo Parun para reflejar lo que sentía, pero al ver que no funcionó y terminó siendo aún más rechazado, decidió acabar con todo silenciosamente. Por eso, la salud mental también es importante. Y si el que está escuchando este video es un padre de familia o es un cuidador, por favor, tenga en cuenta que esos niños también piensan, también sienten y que todo eso puede llegar a generar una muerte innecesaria. Si quieren echarle un vistazo a todos los juegos que he nombrado, pueden ir a la descripción y probarlos por ustedes mismos. Así tendrán un testimonio más puro y además tendrán como argumento su propia experiencia. Esto ha sido un capítulo más de curiosidades en videojuegos de terror. Recuerden llenarme el video de comentarios para que YouTube no ignore mi contenido. Soy Isan Lee, un random de internet.